Hola que tal magazainers, como andan? El día de hoy les quiero mostrar esta app nueva que está pagando por solo tocar la pantalla. Si, escuchaste bien, por solo tocar la pantalla puedes generar dinero, esta app, consiste en un juego el cual es un puzzle que tendrás que ir tocando los bloques necesarios para acumular monedas. Mientras pases los niveles podrás ir acumulando más y más monedas, para el retiro de la app deben dirigirse a el inicio de la app y encontrarán un icono nuevo después de haber introducido el código que está aquí al lado. Tendrán la opción de retiro al acumular mil monedas mínimo canjeables vía Paypal. Bueno magazainers, hasta aquí el video de hoy, si les gustó no olviden dejar su like y suscribirte para ver los nuevos videos de este tipo de app. Cualquier duda déjenla aquí abajo en los comentarios. Hasta la próxima.